adiós cómo están espero es tener un día fenomenal como lo prometido es deuda en esta ocasión es la segunda parte de reaccionando a los outfits de mis suscriptores básicamente ustedes las personas más importantes del canal y así es en esta ocasión me atascaron de fotos mi instagram cosa que me encantó gracias a todos por mandarme sus fotos y vamos a hablar un poquito de las que seleccione pero antes si quieren tercera parte de eso necesito que apoyen cañón este vídeo y que me manden más fotos recuerden que tienen que mandarme la foto completa del outfit donde se vean ustedes completos no me sirve a lo mejor una foto donde salgan de la cintura para abajo del torso para arriba porque debo de ver completamente todo el outfit manden me modelos y marcas de lo que traen para poder hablar un poquito más de todo lo que usa vamos a empezar este hermoso vídeo vamos a empezar con este outfit amigos que podemos ver en este outfit unos vans old school que me estás diciendo que el vídeo anterior estuvo atascado de vans old school y lo vamos a volver a hacer amigos tranquilos este es el único outfit con vans old school tranquilos esta vez no va a haber la saturación de vans en este vídeo podemos ver unas calcetas bastante básicas unos jeans azul muy bonitos que los remango esto se ve bien desde luego si a lo mejor quiere lucir un poco más las calcetas alocadas ya saben esto sirve bastante si quieres lucir las calcetas en esta ocasión pues las calcetas son totalmente blancas un cinturón negro aquí lo que no me gustó tanto probablemente fue el cinturón porque no podemos ver otra prenda color negro más que el cinturón al ser un cinturón que es de piel suelen ser accesorios muy muy elegantes creo que a lo mejor esto fue lo que falló un poco en el outfit sin embargo pues tenemos una playera con un logo ahí con color rojo y la cazadora de mezclilla ese tono de naranja se ve fantástico tiene acabados como rotos y si los tiene se ve increíble aquí la cazadora de mezclilla es una pasada este tono de naranja suele ser un poco difícil de combinar pero si le agarras la onda por ejemplo aquí con los vans esta combinación se ve fantástica o sea los vans sin la playera tienen los mismos colores que hace que se vea fantástico muy bien la gorra también está muy muy padre like este outfit me encantó fue una pasada que podemos ver unos jeans biker ya saben que yo soy amante de los jeans biker y el que usarán estos jeans con todo lo demás guau me pareció una combinación sumamente increíble unos jeans biker color azul que están increíbles y los tenis son unos under armor casi nadie me ha mandado outfit con este tipo de tenis se ve increíble y un hoodie supreme color rojo con el box creo que es como azul o morado no tengo idea díganme que ustedes qué color es porque yo soy de altónico maldita sea y podemos ver acá unos yeezy son los zebra creo que trae acá como a la policía ese outfit me encantó es sencillo está padre se ve súper cómodo y súper sport muy bien en este outfit podemos ver unos básicos color negro pero son jeans podemos ver unos básicos color negro y unos nike air force one este tono de blanco se ve increíble es súper combinable súper chic se ve increíble con la visera que también es nike esta combinación se ve fenomenal podemos ver un hoodie life worth este outfit me encantó porque saben a veces hacer un outfit es realmente complicado por los colores que podemos meter básicamente en el outfit hay tres colores negro blanco y rojo sencillo sin complicaciones súper cómodo bien me encantó y la visera le da el toque de acá como orden hermanos ahora vamos a hablar de este outfit esto que vemos aquí hermanos es un outfit súper súper sport podemos ver un pants de la marca adidas está muy muy padre el reloj en realmente no se alcanza a ver también y podemos ver unos adidas son tenis muy muy padres y ojo aquí este outfit tiene algo muy muy padre todo el conjunto del pants tiene colores realmente lisos y son colores claros lo que de alguna manera acentúa toda la gama de colores que podemos ver en los tenis este como color negro el color vino este tono como jaspeado que tienen las puntas creo hace que se vea de maravilla ya saben o si a lo mejor el pants lo hubiera saturado con bastantes colores y hubiera usado estos tenis el outfit creo que no hubiera funcionado también por eso es que me gustó bastante muy muy padre este outfit decidí elegirlo porque muchas personas me han estado diciendo cómo vestir básicamente en esta temporada cuando hace muchísimo calor y esta es una opción en la cual te puedes ver súper cómodo una camisa rayada con algunos cuadrados unos shorts color negro y unos tenis blancos una combinación también muy básica muy padre y muy cómoda es la prueba de que te puedes vestir bien sin importar la época del año que en esta ocasión es cuando hace mucho calor la súper combinación de la playera los tenis y el reloj porque son color blanco eso se ve quizá algunas personas no se dan cuenta de estas cosas pero a mí me encantan ya saben que los detalles pequeños son los que le dan ese toque especial a todo lo que usamos ahora vamos a hablar un poco de este outfit este outfit me gustó también porque podemos ver como el color principal el tono amarillo un tono amarillo muy interesante me encanta el hecho de que tenga ese estampado con unas letras es simple y se ve de maravilla podemos ver unos jeans desgarrados de las rodillas unos adidas superstar también la cazadora de mezclilla es deslavada me recuerda la que yo tenga por eso es también que me gustó ya saben la mezclilla toda la vida se va a ver bien toda la vida van a ver combinaciones para absolutamente todo lo que salga usar mezclilla es garantía de que te vas a ver muy muy bien ahora hablaremos un poquito de este outfit aquí las gafas se ven increíbles y la sudadera esta sudadera yo se la he visto a jbalvin si no estoy mal y creo que es como el plato fuerte de este outfit realmente todos los demás colores que podemos ver en el outfit son colores completamente negros tenemos unos jeans que son entubados no son skinny me hubiera gustado tal vez que fueran un poquito más ajustadillos pero se ve de maravilla de igual forma podemos ver unos tenis deportivos en tonos oscuros esto me gustó bastante porque le dan más protagonismo a una prenda ya saben a lo mejor si los jeans hubieran sido también claros no hubiera lucido tanto la sudadera me gustó bastante por eso es que también decidí elegir este outfit que me encantó hermanos uy 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 quiero que vean esto hermanos una hermosa biker estas prendas me encantan ya saben que tengo un montonal de bikers ya hice un vídeo mostrando todas mis bikers y en esa ocasión podemos ver una no estoy seguro de que sea verde o que sea café es bueno podría ser como a lo mejor un verde olivo muy oscuro tal vez o un color café ustedes déjenme aquí abajo el color porque soy del tónico hermanos podemos ver unos jeans skinny aquí claramente se puede ver el corte de los jeans que son bastante ajustados y están remangados la playera es negra tiene un estampado sencillo y tiene unos tenis blancos existen algunas bikers que pueden tener detalles bastante llamativos a lo mejor puede ser el caso de esta no tiene todos los toperoles en toda la parte de la solapa que carga muchísimo el outfit yo cuando uso esta chamada debo de tener mucho cuidado en lo que me pongo abajo por eso elegí usar un suéter jaspeado que es un tono bastante padre es un tono sencillo y no saturamos de tantas cosas el outfit como lo que podemos ver aquí la playera tiene estampado sí pero es en lo único que podemos ver estampado la biker no tiene estampados los jeans no tienen parches eso se ve bastante bien sencillo se ve muy cómodo un outfit muy muy relax que podemos usar al diario sin problemas por eso like hermanos otra vez aquí si no estoy seguro son unos adidas stan smith desmiéntanmelo ustedes creo que sí no creo que sí unos jeans con un tono deslavado que son entubados aquí tampoco no son skinny y se ve de maravilla tal vez hubiera ayudado el remangarlos un poco para no ver tantos pliegues como lo podemos ver aquí pero de igual forma creo que se ve maravillosamente bien son tonos claros que van muy muy bien de la mano podemos ver un judí color naranja con una franja gris se ve bien se ve bien la verdad es que me gusta digamos que funciona por así decirlo es una combinación muy padre sin embargo si el judía lo mejor hubiera tenido en lugar de esta línea gris una línea blanca que hiciera juego con los tenis se hubiera visto increíble hubiera sido como la combinación perfecta y ahora seguimos con este outfit este outfit es un outfit muy interesante los tenis no estoy seguro se parecen a los triple es de valenciaga no estoy seguro de que sea pero ustedes ponganme aquí los comentarios ya se las sábanas y podemos ver unos jeans básicos color negro pero son joggers no sé si parecen joggers es mi imaginación podemos ver una playera antisocial social club es una de esas marcas del streetwear que la anda rompiendo cañón es un outfit que se ve de maravilla de igual forma usan esa especie como de regla que les acabo de decir aquí como lo podemos ver una prenda lisa unos jeans lisos y unos tenis que son el plato fuerte en esta ocasión aquí podemos ver un tono no sé si es como de rojo o un rosa muy fuerte ya saben déjenmelo en los comentarios por favor que yo no sé esta combinación me gustó bastante tal vez muchos me van a decir o víctor es que la pellera blanca no es completamente lisa porque tiene ahí el logo de la marca si yo lo sé pero realmente es muy pequeño entonces se vale se vale hacer este tipo de combinaciones aquí podemos ver unos jeans déjenme decirles que parecen inclusive chinos porque como pueden ver están más o menos a la altura del tobillo acaban a la altura del tobillo unos adidas nmd en color negro y unas calcetas con estampado esto me gusta bastante me gusta una playera que no estoy seguro de que sea negra o azul y una gorra de los yankees este outfit me gustó también pero lo que sí lo hubiera cambiado tal vez hubiera sido la playera con un color más vibrante no siempre que usamos colores como muy oscuros corremos peligro de que a lo mejor las prendas se puedan confundir lo que ya les había dicho en el vídeo anterior no sabemos a dónde empieza y a dónde acaba las partes de nuestro outfit y gracias a eso no podemos lucir del todo todas las prendas que usamos a lo mejor si la playera hubiera sido blanca con los números negros wow se hubiera gustado cañón se hubiera visto increíble pero es un outfit que también me gustó que tenemos aquí hermanos tenemos una bomber que es como long line de esas bombers que son como más grandes a diferencia de una bomber tradicional estas bombers me encantan la verdad es que cuando salieron no me gustaban mucho pero he visto combinaciones en las que de verdad puede sacarles un provecho increíble aquí como podemos ver son unos jeans entubados con un tono leve deslavado en toda la parte de la rodilla y la pierna me parece y unos tenis blancos esto se ve fenomenal una gorra hacia atrás son unas gafas de gota se ve muy bien también un outfit muy muy padre aquí tal vez el plato fuerte de este outfit no sé si sea la bomber o los tenis no yo creo que el plato fuerte de este es la bomber porque de alguna manera la trae cerrada cosa que nos impide ver la prenda que hay abajo de la bomber entonces hace que la bomber luzca más tal vez hubiera cambiado los tenis por algún high top se hubiera visto creo que un poco mejor sin embargo es un outfit que se ve increíblemente bien uy bien eso hermanos una playera con el box logo de supreme color rojo el tradicional la la fantástica la deseada por todo el mundo será original no los hermanos ustedes díganme en los comentarios por favor unos jeans color azul que son skinny y unos sneakers jordan también se ven muy bien me encanta una gorra color negro y un reloj con los colores emblemáticos de la marca gucci este outfit está padre es para dominguear para ir echar el drink este outfit es muy muy padre la gorra y la playera se ven de maravilla pero a la vez el logo de supreme que tiene la playera hace juego con el rojo que podemos ver en las jordan esa combinación está padre está muy curiosa bien bien hermanos ahora hablemos un poquito de este outfit podemos ver unos adidas superstar cosa que también creo que no habíamos visto tanto en este tipo de vídeos podemos ver que son negros con las franjas tan emblemáticas de adidas en color blanco cosa que resalta cañón unos jeans que parecen ser skinny que están remangados esto se ve de maravilla creo que en este outfit si funcionó bastante no se los voy a negar me gusta me gusta la combinación y un hoodie con un estampado que no alcanzo a ver pero arriba del hoodie creo que tenemos una bomber como acolchada o una chamarra creo que es bomber si no estoy mal es bomber con un gorro aquí usamos muchos tonos de negro los tenis son negros el hoodie es negro la chamarra es negra y los jeans son como un tono bastante oscuro casi casi tirándole al negro cuando usamos por lo general muchos colores negros en un outfit lo que me gusta ver es distintas texturas esto nos va a ayudar más o menos a diferenciar cada prenda para que se pueda apreciar completamente bien sin embargo este es un outfit que funciona bastante y se ve increíblemente bien también nos hermanos y en este outfit que podemos ver podemos ver unos tenis también nuevamente color blancos que son de la marca adidas también estos tenis se ven increíble y aquí se hicieron una de las combinaciones más básicas y más como fáciles de hacer combinar una sudadera con unos tenis usar unos jeans básicos es como una combinación fácil una opción fácil si no quieres como romperte tanto la cabeza en combinar algunas cosas si tú logras combinar la playera o la sudadera con tus tenis es increíblemente bien ese sentimiento como de comodidad y como de estilo que tienes es algo muy increíble estos jeans creo que son rectos no se ven ajustados en la parte de abajo y una gorra de la marca jordan aquí la gorra también es como el plus es como el plus por así decirlo del outfit porque digamos que ya se ve bien la sudadera con los tenis entonces el agregar la gorra es como bien hermano díganme que outfit les gustó más y díganme si quieren tercera parte de este vídeo yo los leo aquí abajo en los comentarios si me quieres mandar tu foto para el siguiente vídeo te voy a pedir que me mandes la foto ya sabes de cuerpo completo mándame marcas de preferencia de lo que traes puesto para poder hablar un poquito más de la prenda ya saben hermanos yo soy víctor caballero por favor déjame tu like comparte este vídeo apóyame por favor hermanos suscríbete si te encantó este vídeo nos vemos chao chau